La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal, todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tardes y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo y mi ego y todo lo que yo hice mal Hicieron que tú te fueras sin volver más Y ahora lo entiendo pero lo quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar Todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tardes y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Así no era yo, seré el primero en decir que te fallé Y sé que es muy tarde para reparar mi error Tan solo, escucha mi amor Espero te compre flores que poderte mirar Espero que te llene de felicidad Y que te lleve de noche para que él te pueda ver bailar Y que es el hombre que no supe ser Y que es el hombre que yo no supe ser Y que es el hombre que no supe ser